María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz ¡Gracias! María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre, consuélame De mis penas Es que no quiero Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlo Y verlo ya María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias por ver el video.